Muy bien, estamos de vuelta y yo les tengo que contar lo siguiente, porque Fernando Tufiño está buscando su cuerpo, pero su cuerpo de baile señores, así que atención a todos esos apasionados por el baile, porque Tufiño les está buscando. Este jueves 7 de diciembre a las 11 de la mañana en las instalaciones de RTS, los requisitos son traer tu propia coreografía individual, ser mayor de 18 años y obviamente saber bailar todo tipo de género musical, así que muy atentos todos porque este casting es para el grupo de Tufiño, no es para combate. Ok, vengan, vengan todos porque Tufiño les está esperando este jueves 7 de diciembre a partir de las 11 de la mañana, repetimos, no es caso de combate, es casi para el cuerpo de baile de Tufiño. Así es, y como ven Tufiño no solamente baila break dance, baila H, baila el todech. Tufiño, no busques más. Ay, ya está, Luchiscarro. No, 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 dice que se canta el baile. No, no, pero bueno, chicos, dejando un poco a Tufiño y en verdad, ojo, porque hay mucha gente que me ha escrito y creen que es broma, no, es verdad lo del casting de Tufiño, es real. Jueves 7, ¿no? Sí. Jueves 7. Vamos a cambiar.